Otra noche larga sin dormir Bien sabe la luna si hoy También vas a venir Y sigo dando vueltas y parar Cada madrugada intento no pensar Cada amanecer despierto y no estás ¿Qué hago con los besos que nunca te di? Con todas las palabras de amor Que soñé para vos es tan difícil No puedo entender si te tuve un doble Solo soñé Cada madrugada intento no pensar Cada amanecer despierto y no estás ¿Qué hago con los besos que nunca te di? Con todas las palabras de amor Que soñé para vos es tan difícil No puedo entender si te tuve una vez ¿Qué hago con los besos que nunca te di? ¿Qué hago con los besos que nunca te di? ¿Qué hago con los besos que nunca te di? Con todas las palabras de amor Que soñé para vos es tan difícil No puedo entender si te tuve una vez ¿Qué soñé con los besos que no soñé ¿Qué hago con los besos que nunca te di? ¿Qué hago con los besos que nunca te di? Sin dormir Sin dormir Gracias por ver el video.